Muy buenas chicos, bienvenidos a OpenTechno. En el vídeo de hoy tenemos el móvil de una marca que como estáis viendo no entenderéis, así que va a ser lo primero que os explique. La marca son 3is F-150, lo que sería III F-150. Y en concreto tenemos su móvil B2 Ultra, una de sus últimas presentaciones y que vais a ver que tiene características que le hacen realmente un móvil único. Tenemos un Roger Phone con una pantalla en la parte trasera que nos va a mostrar la hora, notificaciones y llamadas entrantes. Tenemos un móvil desnudo en esta parte que vemos la batería y la base de carga inalámbrica. Y bueno, como estáis viendo, pues un móvil que realmente se le ve muy resistente. Os lo vamos a contar todo en este vídeo, así que nada, comenzamos. Y empezamos con la parte estética. Como veis, un Roger Phone que viene muy reforzado en sus laterales con un material como de goma. Luego, en la parte trasera sí que es verdad que contamos con un plástico, algo que igual es algo más frágil, y un peso de 460 gramos. Típico de un Roger Phone. Pesa aproximadamente el doble que los móviles del mismo tamaño, pues que suelen ser más finos. Sin embargo, vais a ver luego que tenemos varias cosas en el interior muy interesantes. En la parte de los laterales tenemos una cosa muy curiosa y como estaréis viendo, es que tenemos una regla tanto en pulgadas como en centímetros en cada uno de los dos lados. La verdad es que la utilidad de esto, no sé si es muy grande, porque realmente las cosas que podemos medir son pequeñitas, pero bueno, ahí está y que lo tengáis como curiosidad. Luego, tendríamos puerto de carga USB tipo C y en este aspecto nada más. La verdad es que la estética del móvil, que está bastante cuidada, o sea, es muy bonito, pero también quería comentar la parte del unboxing. Como veis, el branding de la marca, la verdad es que lo cuida muy muy bien. Incluso, por ejemplo, el cargador viene en colores fucsias, algo que no suele ser habitual. Suelen ser cargadores negros, blancos y demás. Este cargador es muy llamativo y un cable de carga en nylon trenzado. Sí que es verdad que, como os he dicho, el peso tiene que estar justificado. Tenemos una batería de 15.000 mAh, más que la Powerbank que suelo utilizar yo para sacar de casa, que es de 10.000 mAh. Así que vais a tener batería para 5 o 6 días sin ningún tipo de problema con un uso habitual. O sea, que en ese aspecto no os preocupéis porque luego, además, el procesador, que es un Helio G99, un procesador muy normalito, que simplemente aguanta todas las características del móvil bien, pues hace un uso muy equilibrado de la batería. Y empezando a hablar de características técnicas, contamos con 12 GB de RAM ampliables hasta 24 con memoria virtual, lo que en un ordenador se llamaría swap. Me parece una exageración llegar a tener 24 GB de RAM en un móvil, pero bueno, aquí lo tenemos. 256 de almacenamiento, prácticamente como un ordenador. O sea, aquí vamos a poder guardar de todo. Y por supuesto, para cargarlo, ¿qué tenemos? Pues una carga rápida, 65 vatios, como un ordenador. Va a tardar unas 3 horas más o menos en cargarse, pero vamos, es que está más que justificado el tiempo porque es que la batería realmente os va a durar muchísimo tiempo. O sea, que cuando tengáis que pasar por el cargador, ya que tarde en cargar 3 horas, ya os digo que os va a dar igual porque con cargarlo media hora vais a tener para dos días. Pasamos al apartado multimedia. Una pantalla que realmente tiene 6,8 pulgadas, 120 Hz, se mueve muy bien. Más que suficiente para el procesador G99 que tiene, que mueve juegos de gama media con fluidez. En este aspecto, muy bien. Se mueve también los menús muy fluidos. Espectacular. O sea, en este aspecto, nada que decir para el precio que vale. Sin embargo, sí que peca, por ejemplo, en el sonido. En el sonido tenemos un altavoz mono en la parte inferior que la verdad es que podría ser estéreo, escucharse mucho mejor. Pero bueno, en este aspecto sí que peca un poco. Pasamos al apartado de la cámara. Y aquí os tengo que dar una buena y una mala noticia. Tenemos una cámara de 200 megapíxeles en la parte trasera y 32 megapíxeles en la parte delantera. Estaréis diciendo, vaya fotones tiene que hacer este móvil. Pues tenemos un problema y es que el software de la cámara no está del todo pulido. Hemos hablado con la marca y nos ha dicho que lo van a arreglar. En una actualización de software estará arreglado. Pero ahora mismo, cuando hacemos una foto con el móvil, la hace pero no se guarda. Así que no os podemos mostrar en este vídeo ejemplos de fotos con 200 megapíxeles. Pero bueno, os avisaremos cuando nos diga la marca que está solucionado en los comentarios de este vídeo para que ya lo tengáis claro y estéis tranquilos en este aspecto. La cámara tiene también sensor de infrarrojos, lo cual nos sirve para fotos de visión nocturna. Me gustaría enseñaros todo esto. Yo en la aplicación sí que lo he estado viendo. Os enseño cómo son los menús y demás de la aplicación. Pero ya os digo, cuando damos a hacer una foto, realmente se queda pensando. Parece que la guarda, pero no. Se soluciona también instalando una aplicación de cámara de terceros. Pero bueno, esto ya va a vuestro gusto. Así no aprovecharíamos los 200 megapíxeles, que es la opción interesante de este teléfono. En cuanto a conectividad, viene muy bien preparado. Trae de todo menos 5G, las últimas tecnologías de Wi-Fi y 4G con un montón de bandas para que nos vayamos al campo totalmente tranquilos. Luego además cuenta con un montón de sensores. Cuenta con una caja de herramientas, como buen root-jet phone, en la que vamos a encontrar un sensor de presión, de altitud, vamos a encontrar brújula, de acción de ruido, los típicos transportadores, reloj temporizadores, lupa, un montón de cosas que vamos a poder utilizar para si nos vamos al campo, pues bueno, estar mucho más localizados. Hablando del software, la verdad es que tenemos un Android muy nativo. Es decir, prácticamente no tiene ninguna personalización excepto una cosa y no me termina de llamar la atención. Estaréis viendo que en muchas partes del sistema el móvil tiene la tipografía de la propia marca y la tipografía es algo confusa. Por ejemplo, para personas mayores pues no es del todo clara. A mí incluso en algunos puntos el leer la hora o algo así me ha resultado algo confuso. En este aspecto sí que podrían mejorar meter Android totalmente nativo y dejarse del branding de la marca dentro del teléfono porque ya os digo que puede ser algo confuso. Pasamos a la parte más diferenciadora de este teléfono. La pantalla que tenemos en la parte trasera en la que podemos ver un reloj, notificaciones, llamadas, entrantes. ¿Cuándo se activa? Pues generalmente cuando estamos usando el móvil va a estar apagada y cuando le demos la vuelta y lo levantemos hacia arriba se encenderá esta pantalla. Después de un rato, por ejemplo, de que lo dejemos en una mesa termina por apagarse. Ya os digo, nos muestra sobre todo relojes, tema de pasos, también el día, la fecha y demás y luego también notificaciones que entran y llamadas. Lo mejor de todo es que no es estático y vais a ver en las tomas que si muevo la mano vais a ver cómo cambia la estética del reloj o si giramos la mano hacia la derecha o hacia la izquierda vais a poder coger o colgar una llamada entrante. Tiene movimientos que nos lo vas a detectar mediante un sensor milimétrico y la verdad es que está bastante guay. Ya os digo, no está siempre encendido sino que cuando se apaga si levantamos el móvil se encendería automáticamente. Esto tiene varios ajustes dentro de los ajustes del teléfono pero los principales ya os comento que son esos. Vamos, que simplemente al levantar la pantalla y dejarlo en la mesa pues se apagaría o se encendería. Así que nada chicos, ya solo me falta contaros el precio de este móvil. Estamos hablando de un móvil de 230 euros en Aliexpress. Os vamos a dejar el link de compra más barato abajo en la descripción. Me da mucha pena no poderos enseñar la cámara de este dispositivo porque pinta muy bien a través de la pantalla y me gustaría ver las fotos de 200 megapíxeles a ver qué tal salen. Pero bueno, posiblemente esto os haga una actualización en el futuro cuando haya salido la actualización de software de este dispositivo. Por el momento no va a poder ser. Así que nada chicos, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido un móvil interesante. Os dejamos como siempre más información en la descripción y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.